Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofía y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 4 de Kimetsu, que recordemos que la semana pasada se quedó súper súper picado el capítulo con esta aparición de las lunas y encima con el título que incluso aquí lo estoy volviendo a leer en crochet que dice pues gracias toquito, así que nada muchachones yo creo que sin más chuchar vamos a comenzar, pero antes les quería mencionar que estuve leyendo algunos de sus comentarios que me decían que el audio se escucha fatal en el video, no sé si es un tema del momento de renderizarlo que se escucha tan mal porque estoy haciendo streams en el YouTube morado con este mismo micrófono y no se escucha tan mal, pero creo que por alguna extraña razón cuando subo los videos se escucha horrible, el contexto es que el micrófono peneció amigos, el micrófono dijo bye bye, ya no quiero estar más en este canal y fue a volar, fue a vibrar alto el micrófono, así que ya nos encuentra con nosotros y pues tengo uno que estoy utilizando ahorita como de repuesto mientras compro uno pues buenillo que si nos sirve y se escuche bonito todo, pero de momento esta es la calidad que vamos a tener una disculpa, ya no se escucha bien, bien, bien pitero, pero es ok, así que sí muchachora, comencemos ahora sí muchachones, veamos, veamos que acontece en este capítulo con el toquito yo me voy a poner violenta si le pasa algo la verdad, no les voy a mentir nice, 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 nice wow what ay Dios, por favor, no le pase nada yo no te estorbo mi rey, a mi me hizo eso toquito y dejo de respirar por cierto, también leí de que ustedes me dijeron de que estaba súper súper chiquito bueno, la verdad no les voy a mentir, la verdad es que no leí los comentarios, para que nos estemos mensos solo que a veces los editores me comentan cuando ustedes dicen que hay algún problema de audio y también cuando hago preguntas ellos me dan las respuestas, así que pues gracias a los editores pero me dijeron que toquito estaba chiquito que tenían por ahí sus 14 años, maybe o sea, me encantaría leerlos sus comentarios, pero pues ya saben, seguramente debe estar lleno de spoilers y pues, pues eso oigan, en la opening me acostumbré muy rápido, me lo descargué y todo, se me hizo muy bueno episodio 4, gracias toquito oigan, ese pez salió del jarrón porque lo tiene arriba ok, justo cuando pensábamos que no podía ser más asqueroso así que eso sí sí Niiice! Nice, 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 nice Bebecito Bebecito Si, es que el Kotetsu ya le decíamos bye bye Cita No es así Yo voy a ir, así que después No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos, vamos No puedes decirle que no Bueno, en realidad sí podrías, ¿verdad? Pero, pero Pero please no le digas que no Ojo Ojo No 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 Sí, tienen el mismo nombre ¿Sanjiro? Es lo que les dije la semana pasada Ya, es que si hubiesen mantenido el mismo Poder cada vez que se dividían Hubiese sido ya muy XD ¿Saben? Como que ya era el boss Final, o sea, debería ser la luna Número uno Sí, 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 eso también Se le veía como que eran emociones Sentimientos, porque tenían el nombre Narengüita Igual solamente van a ser como de que Las emociones que mostraron Como que esas cuatro Porque las otras se dividieron como en la misma emoción O sea, jubilo, jubilo Jubilo ¿Qué? Cada vez que muestran eso pienso que le estaba cortando el brazo O sea, no pareciera un rasguño Parecería como un corte O sea, no pareciera unِ moreno Posible ¿Qué? ¿Qué? Bo hippo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo del mantra? Las dudas tenemos nosotros XD Para recordar tu nombre al inicio Perdona, veguen ya ¿Y esto? En cara de loco, amigos Tiene cara de loco Me pregunto si de todos estos en los que se dividió Habrá uno que sea más fuerte Bueno, no, no tendría sentido, ¿verdad? Yo estoy hablando pura mensada Porque... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ojo, ojo, ojo ¡Lo trajo de regreso! ¡No! ¡Me siento! ¡Sí! Lo que le está ahí Por la garganta La tienen en... a mi ni se me hubiese ocurrido es que lo pensó todo en un segundo bueno, es que siempre hemos sabido que Tanjiro es bueno para pensar estrategias rápidas con razón andaba cortando lenguas el Tanjiro al otro también le partió por la mitad de la lengua dije que no se lo clavaba ay, yo dije se lo clavaba y no, no iba a ser la de Nezuko sí, porque a Nezuko se la clavaron pero pues ella es demonio, ¿verdad? el vato Ranking God que no, volvió, volvió, volvió no, 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 no no, 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 no ¿ves arriba? Ah, la animación Ay, los hermanitos Están los tres No era uno, eran cien mil Yo pensé que cuando Cotet se dijo que estaban atacando a otra persona Se refería al demonio ya, al verdadero, ¿saben? Al del jarrón O no, habían sacado como un millón de estos Y ya fueron directo a la ciudad ¡Mitsui! Oigan, qué bonito está Como de que con un peinadito creo su cuerpo Tiene como un, no sé, como los bebitos Tiene como algo en la cabeza Vamos a poder ver en acción a Mitsuri el próximo capítulo Tengo muchas ganas de ver pelear a Mitsuri Porque ustedes, o sea, otra vez ustedes Los editores, aunque también en el stream me han dicho de que Mitsuri es como Como alumna No sé si se dice alumna Pero no fue, no sé, es como que Vendría a ser como que Rengoku fue como su maestro Es como pupila de Rengoku Así que tengo mucha curiosidad por verla pelear, ¿saben? O sea, igual esto para ser una luna debe estar bien chetada Así que tengo muchas, muchas, muchas gracias También tengo muchas ganas de ver pelear a poquito más, ¿saben? Siento que lo íbamos pelear muy poquito Igual lo que vimos el día de hoy Estuvo muy bueno ver las partes en las que estaba Nezuko peleando Siento que fueron muy, muy crueles con Nezuko en este capítulo Siento que es la que más sufrió junto con Genja Pero pues, pues nada ¡Ay! Genja, Genja también me da como que mucha curiosidad Porque lo insertaron ahí como brocheta Como cincuenta mil veces Y sigue pa'lante, sigue normal Debe tener ahí algo, algo raro Porque a ti no te empalan y tú te lo sacas Y dices como de que, ah sí, bueno, tengo poe la vida, todo normal De ahí lo que yo dije es acerca de las emociones De que tal vez es que hay uno más fuerte entre los cuatro Creo que yo misma desmiento esa teoría Porque, o sea, el propio Tanjiro ya dijo De que, o sea, conforme van zancando más Van como debilitando O sea, van haciendo como que más débiles las siguientes copias Así que supongo que los cuatro principales Deben de tener como de que la misma fuerza Pero eso No sé, es que a mí me da vice que el que tiene el pozo ese Se ve como el líder de la pandilla Pero supongo que solamente será como el más mandón que llamo Pero no sé, tal vez no tiene nada que ver con que sea fuerte o no ¿Qué más les iba a decir acerca del capítulo de hoy? Bueno, la animación como siempre es un 11 de 10 Ah, también nos mostraron un poquitito de toquito De que, pues parece que el patrón lo salvó de algo Porque estaba como de que súper mal o enfermo Entonces, o sea, no sé Supongo que por ahí nos tendrán que explicar más ¿Qué onda? Y nada, que parece que todo se pone así como muchísimo mejor En el siguiente capítulo La verdad es que ya no paran Este capítulo también fue como Pelea, 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 pelea Ustedes son la única que siente que los capítulos de Quimeto Están durando como dos minutos nada más Y luego ya se terminan Siento que esta temporada se me está pasando muy rápido de Quimeto ¿Qué capítulo vamos ya? ¿Cuatro? Y siento que cada capítulo ha durado un minuto Y yo sé que el primer capítulo dura como ¿Qué será? ¿Su hora? ¿Te sirve? Entonces, pero aún así, no sé Nosotros siempre vamos a querer más de Quimeto Siempre nos va a hacer poco Pero nada muchachones Eso fue todo por la reacción de hoy Déjenme ver el cortito que siempre aparece Después de los capítulos de Quimeto A ver con qué nos salen el día de hoy Ya tengo miedo amigos de leerme el título ¡Ah! Nos baitearon Hablando de... Yo iba a decir Ya tengo miedo de leerme el título Después de lo que pasó con Toquito Pero pensándolo bien Nos baitearon No, o sea, no le pasó nada a Toquito Supongo que el gracias Toquito es... Por Quatetsu Porque lo salvó Tipo Gracias Toquito Si no, no le encuentro otro sentido al título Porque gracias Toquito O sea, tampoco apareció tanto El gato Manotas ¿Por qué Mitsuri tenía un gato Manotas? Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy buenas De verla pelear En la parte en la que siempre dice que quiere un novio Me recuerda a... ¡Ah! A Zenitsu ¿Sabes? No sé Es el lado como que me recuerda un poquito a Zenitsu De que también para el quiero un novio Y andaba como de que rogándole a todas las mujeres que se casaran con él Y así Me da como que el mismo bye Pero nada muchachones Ahora sí Eso fue todo por el capítulo de hoy Parece que por el título Va a haber más y más y más Yo tengo la duda de si esto se va a calmar O ya todos los capítulos de aquí hasta el final van a ser pura pelea Porque si es así Pedazo de anime Pero nada muchachones Igual yo siento que estaría bien que nos dejen al menos un capítulo Para relajarnos aunque sea el final ¿Saben? Después de todo lo intenso que va a ser este arco Porque pinta intenso Y muchos me han dicho de que ni siquiera es como el mejor arco ¿Saben? O sea que muchos pensaban de que este arco iba a ser como de que Me o como pasar desapercibido Pero nada que ver Estaba pinta muy bien Y recién estoy iniciando Así que nada muchachones Eso es todo por la reacción del día de hoy Recuerden que si les gustó se pueden suscribir al canal Darle click a la campanita Para que yo les avise cada vez que se suba un video nuevo Y si Dios quiere y cruzan deditos Me voy para el siguiente videito de que ya tenemos el micrófono nuevo Para que puedan pues escuchar en mejor calidad Porque yo siempre escucho Nada muchachones Ahora sí Bye bye